Por su orden son el señor Vildósola, Holger Vildósola, presidente. Señores Walter Machado Ratamar. Señor Roberto Araujo. Y el señor Jaime González. Presidente, solo la aclaración. Jaime González pidió licencia por una cuestión personal. Tengo una carta acá por lo cual corresponde que asume su lugar, suplente, que es Tito Roberto Facundo Gutiérrez. En el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera, ante la presencia de autoridades, Holger Vildósola expuso sus planes de trabajo. Presentó a una empresa consultora a la que se encargará del nuevo diagrama de trabajo. Porque Rivera vuelve a la cancha no fue el señor presidente. Ese es nuestro compromiso, nuestra gestión. Los neutrales seremos los responsables de hacer un plan planificado para que las tres elecciones disputen el campeonato de hoy. cuatro. Cuatro. Son catorce. Patera, se va a hacer realidad. Gracias, gracias. Pero es el compromiso de este equipo que hoy asumimos con un trabajo planificado y bien lo dijo Norberto, se terminó de ir a venir a la Intendencia a pedirle el ónibus, la comida. No, se terminó. Soy como pagador de impuestos, soy el primero que digo que la Intendencia no tiene por qué ser una obra que todo tiene que dar y dar. El fútbol tiene capacidad, señor Intendente, y nosotros nos vamos a comprometer como le dije que acá vamos a trabajar entre todos para que nunca ocurra que le venga a pedir plata. Porque el fútbol tiene que ser autosustentable. Pero ¿por qué es autosustentable? El año que viene en nuestro segundo año vamos a financiar el campeonato sub-15, sub-18. Y si somos relectos porque nuestro proyecto está cuatro años, siendo conscientes que a los dos nos pueden correr. El tercer año estamos trabajando para que sean financiados los tres campeonatos. llamó la atención a la presencia de numerosas personas que ocupan cargos jerárquicos en el gobierno departamental, en el poder legislativo, en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Ministerio del Interior. También ciudadanos que participaron y participan en el quehacer deportivo de Rivera, veteranos jugadores de fútbol, ex dirigentes, en fin, gente de fútbol. Como es su característica, Vildósola mostró audacia en sus propuestas, desde planes concretos para la selección de Rivera, pasando por un partido de las estrellas este año aquí en Rivera, hasta un torneo continental de cuatro días con equipos de primera línea que se jugará en el estadio Atilio Paiva Olivera. Equipos de Argentina, de Brasil, de Paraguay y Uruguay. La Copa Mercosur, según dijo, ya se ha avanzado en la concreción de estos proyectos. ¿Por qué usted cree que hoy toda esta gente nos acompaña? Bueno, acá tienen dos opciones. O nos acompañan porque vinieron a la regresa de mis velazos y de mis ideas alocadas, o nos acompañan porque están creyendo en un grupo de gente que queremos cambiar. Gracias. 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 Gracias.